Hola, soy el Dr. Hernán, urológo, y el día de hoy te voy a platicar cómo en nuestro Hospital del Seguro Social de San Luis Potosí, a través del trabajo en equipo de muchas especialidades, somos capaces de ofrecerle al cáncer de riñón avanzado los tratamientos que son primera opción en cualquier parte del mundo. A veces los pacientes con cáncer de riñón nos llegan en etapas ya avanzadas cuando el tumor está muy grande y ha agarrado muchas estructuras que hacen muy difícil o imposible poderlo quitar. Cuando estos tumores están así, envían a través de la sangre semillitas de tumor que se siembran en diferentes órganos del cuerpo, principalmente pulmones y huesos, y se llaman metástasis, donde crece más tumor. Cuando el cáncer de riñón es metastásico y tiene ciertas características que hacen que a algunos pacientes les vaya mejor cuando les empezamos tratamiento para cáncer de riñón sin haberles quitado el riñón. Este fue el caso del famoso actor Héctor Bonilla, quien tenía cáncer de riñón metastásico, etapa 4, y recibió tratamiento en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas, Salvador Subirán, instituto top de la salud de nuestro país. Recibiendo lo que entonces era el mejor tratamiento, el Zunitinib, y pudiendo sobrevivir su enfermedad 4 años sin operarse. Pues déjame te cuento que actualmente en nuestros hospitales generales del Seguro Social podemos ofrecer mejores tratamientos de los que hace un par de años eran considerados los mejores a nivel mundial. Para eso el equipo de urología pasa el paciente a quirófano y toma una muestra de su tumor. Una vez que el equipo toma la muestra se baja de inmediato al servicio de patología para que nuestro patólogo realice una impronta del tumor y lo pueda ver en el microscopio para diagnosticar en ese momento si tenemos tejido de tumor. Mira, ve la diferencia en los tamaños de los núcleos, algunos son más fusiformes, esos pueden ser endoteliales, pero ve los que tienen, mira, nucleolos, ¿ya los viste? Mira, este es diferente a este, a este, a este, ¿sí? Nucleolos, ahí están los nucleolos muy evidentes, ¿sí? Y, y también se ven, mira, esto que se ve aquí como una sombra, ¿sí? Es un capilar, entonces tiene proliferación capilar, tiene nucleolos, tiene pleomorfismo, son células claras, ¿sale? Actualmente el mejor tratamiento para este tipo de tumor a nivel mundial consiste en dos medicamentos que afortunadamente contamos y podemos brindar en nuestros pacientes. Entonces, yo vengo de una época donde no había nada que darle al cáncer de riñón metastásico, no había nada que darle al cáncer de próstata metastásico. Y no solo me llena de esperanza, sino también me enorgullece que podemos brindar estas excelentes opciones en nuestros pacientes. Pacientes que se acercan con la esperanza de recibir la mejor atención en la forma institucional y que afortunadamente, al menos en estas dos enfermedades tan delicadas, las podemos brindar. Yo soy el Dr. Hernán Orozco, si aprendieron algo déjenme like, comenten, suscríbanse y déjenme sus preguntas que yo les responderé. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y adiós.